Una vida a tu lado es mi mejor regalo Me tomas de la mano Sigue latiendo igual por ti mi corazón Te conozco hasta en los pensamientos más extraños Y esa sonrisa de lado Que dice todo sin tener que oír tu voz Su amor es lo que me hace grande Me hace sentir tan real Dame, dame tu cariño y así Pa' que tu sol siempre me brille en las mañanas Y que tus sueños se despierten en mi almohada Un mismo camino, tú y yo juntitos Oh, oh, oh Dame, dame tu cariño y así Para que nunca se nos escape la magia Pa' que se arrugue todo menos nuestras almas Eres mi destino Yo te he elegido Oh, oh, oh Dame, dame tu cariño así Dijiste que si completaste mi vida Le diste calor a mis noches más frías Juntando tu boca y la mía Ese primer beso a escondidas Sumamos los sueños de ayer en adelante Y han sido los años más emocionantes Prometo ante Dios yo cuidarte Hasta el fin de mis días amarte Dame tu cariño Que yo te entrego el mío todo lo que quieras Y nuestra foto que guardo en la billetera Refúgiame en tu corazón a tu manera Ay, dame, dame tu cariño y así Pa' que tu sol siempre me brille en las mañanas Y que tus sueños se despierten en mi almohada Un mismo camino Tú y yo juntitos Oh, oh, oh Dame, dame tu cariño y así Para que nunca se nos escape la magia Pa' que se arrugue todo menos nuestras almas Tú eres mi destino Yo te he elegido Oh, oh, oh Dame, dame tu cariño y así A ti me vuelve loca Los besos de tu boca Tú estás conmigo Dame, dame tu cariño y así Dame tu cariño A ti me vuelve loca Los besos de tu boca Tú no me fascinas Cuando tú estás conmigo Dame, dame tu cariño y así Dame, dame tu cariño y así Gracias.